¿Qué es el nitrógeno líquido? ¿De water o maltodexin y lecithin o solamente un zumo de zanahoria? Sí, es solo agua o cualquier líquido con lecithin o podría ser carros de juice. Sí, el original es carros de juice, líquido, carros de juice y un mixer. Y ahora lo que vamos a hacer será una versión de un aire. Por un lado tenemos café. Coffee, en un lado tenemos café. Vamos a añadir azúcar. Le vamos a añadir agua. A partir de aquí cada uno podrá hacer los líquidos que quiera. Y clara de huevo liofrizada. Sí, y... Dry egg yolk, egg white. Aquí. Y es albúmina. Yes. Vale. Esto lo vamos a titular. A ver que no se salga. Yo tengo una ya hecha, diles, aquí. He already have some, he got one already done. And the way to create this air is to put the mixer in the surface of the liquid. So you can introduce the air in the liquid. Diles que es un aire diferente un poco, ¿no? El aire es más aéreo. Aquí estamos consiguiendo una textura más cremosa por la clara. Porque en este caso usamos el albúmina, la textura es un poco más cremosa que el aire tradicional que hicimos con la carota o con la lecithina. Normalmente lo que queríamos sería aplicar este aire o esta crema en un plato. Normalmente usamos esto en un plato. Sí. Como este. Y tendríamos el gusto de café, etcétera, etcétera. En este caso lo que vamos a hacer nosotros será congelarla en nitrógeno líquido. En este caso vamos a frizzar con nitrógeno líquido. Sí, por lo tanto. Hola. En este caso tendríamos esta textura. La textura más cremosa, congelada, que no sería un aire, ¿sí? Y sería, le llamamos fósil. Ok, ahora tenemos unos más de hechos. A partir de aquí, cada uno puede construir su postre como quiera. O si lo quiere aplicar al mundo salado también lo podría hacer. Aquí, en este caso, hemos puesto café. Pero podríamos hacer el jugo de trufa. Y podríamos hacer un fósil de trufa. Con una crema o un sorbete de almendra. Con un sorbete de almendra. Cada uno, aquí, su imaginación. Use your imagination. ¿Aquí? Esto es lo primero, ¿no? El que alguna pregunta... This is the beginning, just to explain the technique. Any question? Aquí, diles, que ya que no me lo preguntan, pues, en el bulle lo que hacíamos era hacer estos fósiles y los guardábamos en recipientes en el congelador. They made these fósiles and they keep it in these containers in the freezer. Importante, poníamos unas planchas de hielo y los poníamos encima. They put some ice and they put the fósil on top. Y durante el servicio íbamos sacando la pieza ya hecha. No lo hacíamos al momento. But they didn't do it at the moment. Ok. También estabiliza. Always did it before. Explícales que también coge más frío y estabiliza. Y es más. Penetra más del frío. It's a lot more stable if you do it before.